Para la capital folclórica de América, Puno ¿Dónde están mis amigos puneños? A ver esa barrita, barrita, barrita Tú me prometiste amor, quererme siempre con ternude Tú me prometiste amor, quererme siempre con ternude Y el amor que te entregué, no lo supiste comprender Y el amor que te entregué, no lo supiste comprender ¿Qué te pasa mi lindo cholito? ¿No te acuerdas como nos hicimos? Ahora ya quieres marcharte, y siento fe que no me quieres más ¿Qué te pasa mi lindo cholito? ¿No te acuerdas como nos hicimos? Ahora ya quieres marcharte, y siento fe que no me quieres más Tú me prometiste amor, quererme siempre y nunca olvidar Sin embargo, hoy me estás olvidando Para mis amigos de Puno, con mucho cariño ¡Cómo canta nuestra Anita Santibáñez! ¡Hola! Tú me prometiste amor, quererme siempre con ternude Toda la vida Tú me prometiste amor, quererme siempre con ternude ¡Siempre! Y el amor que te entregué, no lo supiste comprender Y el amor que te entregué, no lo supiste valorar ¿Qué te pasa mi lindo cholito? ¿No te acuerdas como nos hicimos? Ahora ya quieres marcharte, y siento fe que no me quieres más ¿Qué te pasa mi lindo cholito? ¿Qué te pasa mi lindo cholito? ¿No te acuerdas como nos hicimos? Ahora ya quieres marcharte, y siento fe que no me quieres más Ahora que te vas, te vas nomás y no vuelvas más El tiempo te hará suerte, el gran error que cometiste ayer El gran error que cometiste ayer Y acompañamos con las palmas abiertos ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Botita de mi corazón! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Y nos vamos a tu viaja de Zaguadero ¿Qué dices Regina Coillo y Álex Álvarez? Así nos posamos ¿Y cómo baila el doctor Ricardo y Rolando Cornejo por Siguari? ¡Oiga! ¡Sí! ¡Echa! ¡Dale! 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 ¡Baila! 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 ¡Baila con Anita! ¡Esa palma Maradita Santibáñez! ¡Esa palma! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron o no se cansaron! ¡No! ¡Esa palma Maradita Santibáñez! 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 ¡Esa palma Maradita Santibá